ok ahora vamos a pasar a ver la caja para que entiendan por qué estas figuras son básicas o porque estas figuras son de epic games o sea es decir este es el juego de fortnite del fortnite el fortnite hasta muchos youtubers ya lo han jugado lo han mencionado incluso creo que el raid evil raid evil chaos creo que lo escribí bien raid evil chaos lo juega también victory series y tenemos el nombre de bueno el nombre del videojuego fortnite just works a otra cosa importante si quieren conseguir figuras fácilmente de fortnite busquen en soriana porque los figuras de fortnite junto con las de halo de ahora son importación de soriana no más les digo esto posable de unas articulaciones el raptor y la caja es totalmente simple porque es puro plástico bastante bien fortnite aquí se ve bien la figura fortnite otra vez fortnite o sea la caja está muy simplista pero aún así me gusta por lo simplista lo interesante es la parte de atrás aquí podemos ver a lo de fortnite juego de fortnite bastante bien raptor royal de force de test piloto como que es un piloto una estampita que dice que es original epic games y tenemos a este tipo que en mi opinión parece más bien un ladrón de bancos está vestido más como un ladrón de bancos en mi opinión ahora aquí vemos más figuras de la misma colección podemos ver que es a jazz wars facebook jazz web twitter y se el chop señor galaxy el visitor el war paint el fish stick el dark voyager hay muchas figuras buenas que por el esculpido vale la pena tener las figuras de fortnite hay algunas rebajas en bodega urrera como por ejemplo este que me lo va a llevar pronto pero ahorita no puedo porque no tengo tanto dinero de sobra pero pronto lo haré ahora vamos a dejar bien claro las figuras con la caja de color amarilla son las figuras más baratas que hay de fortnite porque hay unas de color morado otras de color verde que por alguna extraña razón la figura del school solde soldado cráneo soldado del cráneo es la figura más cara vale más de 300 pesos así que las baratas son de amarillo en fin pasemos a la articulación tiene 360 grados tiene 300 en la muñeca lo cual pues bien pero no hay nada en el codo así que existe un poco inútil que hay en la muñeca y 360 grados bastante bien 360 grados muñeca 360 grados la hacia arriba hacia abajo al lado al trae colación de split bastante bien y adelante para hacer una patada es un ladrón de bancos que esperaban va a matar va a violar va a asesinar profanar destripar etcétera y tiene un buen pintado y esculpido en la parte de atrás vean esto amigos está genial vean esto tiene un buen detalle de pintura en el hombro en las mochilitas aquí se ve bien las balas y el símbolo de un cráneo y pintado en el hombro muy bien pintado me atreveré a decir bueno no es perfectamente bien pintado porque hay unas manchas que se sobre sale un poco del contorno pero pues está bastante bien para lo que es la figura se supone que es una figura básica para niños ahora un problema muy serio que tiene las figuras de fortnite es que no puede agarrar bien las armas porque sus manos están exageradamente abiertas y eso está terriblemente mal les voy a dar un ejemplo este es un arma que va a ponerla así ahora vamos a colocarlo vamos a ver lo suelta vamos a ponerlo otra vez intentar poner el arma vamos a apretar con un poco de fuerza y lo suelta porque porque la pinche mano de mierda o sea la maldita mano la puta mano con el que decir es laición exageradamente abierta o sea no es compatible con ningún accesorio no puede agarrar nada así que de que te sirve que tenga articulación en la muñeca si no puede agarrar nada apenas lo sostiene ves va a ponerlo de lado así creo que tengo más suerte así medio lo agarró así el punto es que esta mano como está tan abierta así pero tan maldita pinche abiertamente de mierda no sé qué insulto utilizar aquí hermano la pinche mano la maldita mano la de la hijo de puta mano la mano de puta la puta mano está bien la puta mano está tan abierta que no puedo agarrar nada sólo si lo pongo así pero si quieres agarrarlo como se debe así no puedo agarrar mira voy a poner ahí no puedo agarrar la arma toda la arma la única forma que la agarra es con una liga y lo amarre con una cuerdita y ya está pero pues no es lo mismo porque tiene que hacer las manos tan abiertas es así así no sirve así vale verga la mano así de abierta vale verga bueno es hora de acabar el vídeo pero antes vamos a ver unos saludos muy importantes de mis suscriptores y que comentaron en el vídeo de salud a mes que van subir los dame para pues ya saben para que les salude el primer saludo va en orden creo es daniel canto campos hace vídeos de max steel se lo recomiendo mucho su canal de youtube el siguiente es alguien que igual apoya max steel ojalá que aprovecha también al reboot y no sólo el clásico pero apoya más al clásico en fin a ver si lo puedo pronunciar bien y el nombre puede ser en pantalla un site steel el siguiente saludo es para raúl torres que me pide un saludo raúl torres el siguiente es otro que ya habíamos saludado anteriormente orlando garrido el siguiente saludo es para un viejo conocido desde venezuela nicolás rivero el todo el vídeo espero que les haya gustado si les gustó el vídeo comenten suscríbanse y denle like y díganle no al maldito copyright de mierda que siempre nos está chingando los vídeos hasta que cambiar mi manera de hacer los vídeos en el sentido de que la música de fondo va a cambiar para evitar el copyright pero bueno adiós y suscríbanse